¿Quién hace declaración? Es para el resumen latinoamericano. Yo para lo que quiero boxclapier, si parla en catalán. Yo no hablo catalán, yo soy vasco. Ah, bueno, pero muy bien, viva los vascos también. Un país arraso. La siento, la siento. ¿Por qué estamos aquí? Estamos acá por una injusticia total de España y queremos que nos dejen votar para la independencia de Cataluña porque en realidad somos una colonia de España. Nosotros en el 11 de septiembre de 1714 nos ganaron una guerra junto con los ingleses y nos tomaron nuestro país, que era el catalán. Hoy se está haciendo el juicio a los presos políticos catalanes. ¡Inda! 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 No, esto es un juicio, no es un juicio, es una vergüenza. Porque realmente por votar no nos pueden poner presos. ¡Inda! 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 ¿Qué pasó el primero de octubre? Que pasó una vergüenza. El mundo lo vio como España le pegó a gente que quiso votar sin violencia.